qué tal amigos de NetTrainers estamos haciendo un nuevo laboratorio del equipo Fortinet FortiGate en la plataforma Ibenji básicamente acá tenemos nuestro laboratorio y tenemos fundamentalmente una máquina Windows XP por un tema de memoria ocupamos un XP esto conectado a esta red LAN y a través del firewall saliendo a lo que es la internet entonces sin ningún tipo de filtrado nuestra máquina XP arroja 350 kbps de velocidad de internet en básicamente velocidad de bajada y ese es básicamente el throughput que nos da la máquina FortiGate la VM es una máquina que está sin ningún tipo de licencia solamente para la máquina la VM de demo que descargamos directamente y gratuitamente del sitio de Fortinet entonces básicamente para mostrar lo que es en este momento lo que son los traffic shaping estamos acá nosotros conectados a nuestro firewall y básicamente nos vamos a la sección de Policies and Objects donde estamos los traffic shapers van a ver que existen algunos traffic shapers que están así como básicamente por defecto nosotros vamos a crear uno nuevo entonces cuando creamos un traffic shaper tenemos la posibilidad de hacerlo shared o compartido o sea todos los que van a compartir ese traffic shaper digamos las condiciones que especifique ese traffic shaper son de forma compartidas o bien por IP eso sería otra opción nosotros en este momento lo vamos a hacer compartido entonces le vamos a poner este traffic shaper por ejemplo limitador VLAN 50 ya VLAN 50 es un limitador le vamos a decir que el maximum bandwidth sea alrededor de 160 kbps en rigor de esos 320 que vimos les mostré recién al dejarlo acá en 160 kbps aproximadamente lo que vamos a ver a nivel de aplicación debería ser de orden de 100 kbps o sea el fast.com debería arrojarnos del orden de 100 kbps más o menos el throughput simplemente guardamos ahí está nuestro limitador de la VLAN 50 una vez que hacemos eso nos vamos a los traffic shaping policy lamentablemente no está esto todavía unificado o sea yo debería irme a los IPv4 policy y dentro de la política asignar un traffic shape pero en realidad hay que hacer los traffic shaper policy tienen que ser apartes entonces aquí voy a crear uno nuevo y entonces le vamos a decir que para el source o sea para las personas que son de la VLAN de los corporativos VLAN 50 cuando el destination sea cualquiera el servicio cualquiera el servicio o protocolo básicamente la puerta de salida tiene que ser la one la puerta outside la puerta 2 y acá me dice el chair shaper ¿cuál es el chair shaper? el que yo estuve creando recién el limitador VLAN 50 esa limitación me la va a hacer para las conexiones salientes en el fondo el tráfico saliente pero yo quiero que también me lo aplique para tráfico entrante que precisamente es la bajada es lo más importante entonces lo vamos a hacer también de tipo reverse shaper y ahí también nosotros lo hacemos en el fondo aplicamos el mismo limitador de este caso los 150 kilobits por segundo o 160 tanto a la subida como a la bajada esa es la idea de hacerlo con reverse shaper y hacemos un ok y ahí con eso queda aplicado ok, si en este momento nos vamos acá y hacemos nuevamente la medición y ahí con eso Ahí pueden ver aproximadamente que nos da en torno a los 100 kilobits por segundo, como estamos hablando de kilobits, en realidad el throughput, el overhead, el overhead, producto de todas las cabeceras, aquí sí es importante, y básicamente el fast.com me está mostrando a nivel de aplicación, de páginas web, básicamente. Entonces, por eso es que le tenemos que asignar más los 160 kilos para que nos arroje 96, cerca de 100 kilos, el fast.com, si os fijan, ahí estamos con eso aplicando ya el traffic shaping, para que no les quede ninguna duda voy a eliminarlo, voy a eliminar el traffic shaping de la política, ¿cierto? O sea, esa política que voy a eliminar y hago una recarga, ¿no es cierto?, de la medición. Ahí pueden ya ver que básicamente la tasa subió considerablemente. En este momento no estamos aplicando ningún shaping, ¿se fijan? Entonces, eso es básicamente lo que hacemos con los traffic shaping en el Fortinet. Y también existe la posibilidad de hacer los shaping por IP, como les decía, y también incluso por aplicación. Ciertas aplicaciones son las que a lo mejor queremos limitar, algunas sí, otras no, o sea, no todo el tráfico. Esa es una de las ventajas que nos entrega Fortinet, ¿no es cierto?, como un Next Generation Firewall.